... Cercana y muy sonriente, así ha estado Pilar Zamora, recién investida alcaldesa de Ciudad Real, en su visita a la redacción de Objetivo Castilla-La Mancha, donde ha participado en un encuentro digital con nuestros lectores. Durante media hora ha respondido las preguntas de los ciudadanos sobre el futuro de la ciudad. La nueva alcaldesa, a la que hemos entrevistado nuestras instalaciones, asegura estar muy ocupada pero con más fuerzas que nunca. Os dejamos ya con la entrevista en la que hablamos con Pilar Zamora, entre otras cuestiones del proyecto que su equipo tiene para Ciudad Real. Estamos con Pilar Zamora, recién investida alcaldesa de Ciudad Real. Comienza así una nueva etapa al frente del Ayuntamiento que, después de 20 años de gobierno del Partido Popular, promete estar marcada por los cambios. Buenas tardes, Pilar. Hola, buenas tardes. En primer lugar, enhorabuena. Muchísimas gracias. Hablando precisamente de esos cambios, que Pilar Zamora ha representado en las urnas y que ahora toca hacer realidad. ¿En qué medidas tangibles van a empezar a notar los ciudadanos ese cambio de manera inmediata? Bueno, de manera inmediata, lo primero que quiero dejar claro es que llevamos tres días desde que hemos llegado al Ayuntamiento y hay que hacer las cosas bien hechas y para eso no hay que correr. Pero las medidas que van a notar se notaron ya desde el día del Pleno de Investidura. Fue un Pleno abierto, un Pleno plural y un Pleno lleno de democracia. Nosotros queremos la participación, queremos que los vecinos entren al Ayuntamiento y participen con nosotros. Eso para empezar. Y medidas sociales. Las personas, los que más las necesitan, van a notar en este mes o el mes que viene medidas de apoyo en comedores escolares y en otras medidas de creación de empleo que vamos a empezar a poner en marcha. Queremos que los vecinos se sientan mucho mejor, mucho más entendidos y nosotros estamos ahí para trabajar por ellos. Precisamente ha subrayado mucho, entre otras cosas, en su discurso de investidura que su Gobierno contará con la participación de la ciudadanía. Es un punto importante de su proyecto. ¿De qué forma específica se va a fomentar esa participación? Pues mira, primera medida los plenos van a ser por las tardes para que los vecinos puedan asistir. Los vamos a retransmitir en directo por la televisión y vamos a cambiar, a modificar el reglamento de participación ciudadana para que el Consejo de Ciudad sea un Consejo de Ciudad abierto y participativo donde muchos colectivos de la ciudad estén. Y además lo va a presidir la alcaldesa para que las asociaciones y los ciudadanos puedan tener un intercambio directo con ella. Esas tres medidas para empezar. Y luego vamos a empezar a hablar con la gente y con todos los colectivos para hacer unos presupuestos participativos que es un compromiso que tenemos también en el programa electoral. A pesar de que lleva, como tú misma has dicho, pocos días al frente del Ayuntamiento ¿Cuál es la situación del consistorio a nivel general? Es decir, ¿qué herencia ha recibido? Pues lo primero que tengo que destacar es que no se ha tratado como debieran a los trabajadores municipales. He notado que no se ha contado con ellos en la toma de decisiones y que ahora nos están recibiendo de una manera muy positiva y que me siento muy arropada y muy apoyada por los 700 trabajadores de la casa. Y eso es lo primero que he notado. Y luego la situación, pues nos hemos encontrado con algunos pliegos de condiciones para la feria que estaban sin firmar y que hemos tenido que sacar adelante y estamos viendo el estado de ejecución de las cuentas a la fecha de ahora. Es verdad que en esos tres primeros días vamos a empezar una auditoría de cuentas que lo haremos ya en breve. El lunes es el pleno de organización del Ayuntamiento. Hasta que no pase ese pleno, ningún concejal tiene sus funciones, ni siquiera ha asumido sus tareas. Entonces hasta el lunes no podemos empezar a funcionar. Pero ciertamente la situación es de descontento y ahora de mucho más ánimo con los trabajadores y estamos empezando a ver las cuentas a la fecha de hoy. Usted ha señalado en repetidas ocasiones que no vienen a romper con todo, sino que habrá una continuidad en la vida de la ciudad. ¿Cree que la falta de comunicación que hay actualmente con el Partido Popular puede dificultar esa transición o teme en este sentido un boicot por parte del Partido Popular? Bueno, pues yo espero que cambien, porque los primeros días no han sido muy colaboradores. De hecho, en el pleno ni siquiera se quedaron a hacerse la foto. Toda la corporación municipal es la primera vez que pasa en la historia. No ha habido un traspaso de poderes entre los concejales, donde se nos ha contado lo que había para que haya esa continuidad. Sus primeras reacciones no han sido muy positivas. Nosotros hemos hecho que en la Junta de Gobierno local estén los representantes de los otros partidos políticos. Tanto Ciudadanos como Ganemos lo ha cogido de buena manera, pero el Partido Popular, que durante ocho años nos ha negado, y a mí como oposición, ni siquiera entrar, ni siquiera poder acceder a la documentación, ahora se queja de que no pueden votar. Pero es que es Junta de Gobierno local, decide el Gobierno. Si quieren que entren en el Gobierno, pero mientras sean oposición, lo que estamos dando es la posibilidad de conocer y de participar. En estos cuatro días, tres días, todavía no son ni cuatro, su actitud no ha sido muy positiva. Y lo que yo les pido es que no piensen en hacer una oposición destructiva como han hecho el Gobierno, sino que piensen en los vecinos y vecinas que necesitan que todos rememos en la misma dirección. Hablamos del Partido Popular y hablamos también de los aliados. Ganemos apoyado su investidura. Pero, ¿considera que su postura es tan cercana a la suya como para considerarlos de verdad unos aliados o van a ser un partido más de la oposición? Pues hemos empezado apoyando la investidura y con 18 puntos de acuerdo. Ellos tuvieron una asamblea ciudadana donde se acordaron 20 prioridades y de esas 20, 18 estaban recogidas en nuestro programa del destoral, en el del PSOE. Con lo cual, el primer acuerdo es de acercamiento. Los primeros contactos han sido muy positivos. Hemos trabajado con buena sintonía y, desde luego, esperamos que así sea. Nosotros queremos contar con todos. Nos hemos sentado con ellos para negociar todo lo que ha ido sucediendo en estos tres días. Y hemos encontrado muy buena sintonía. A lo largo de cuatro años, me imagino que habrá momentos para todo. Porque es mucho tiempo. Pero sí que, igual que les digo, que en el caso del Partido Popular todo ha sido zancadillas desde el inicio. En el caso de Ganemos, pues estamos trabajando en la misma línea de cambio y de giro hacia la izquierda, que es lo que ha dado el ayuntamiento, que es lo que pedían los vecinos en las urnas. Vamos a centrarnos a continuación un poco en su proyecto, el proyecto de su gobierno. ¿Cuál es su principal objetivo a corto plazo y a largo plazo? A corto plazo, sobre todo, estamos con el tema verano o becas de comedor. Estoy muy preocupada con que se pueda sacar adelante ese proyecto. Estoy muy preocupada con el tema de que los vecinos vean la calidad de los servicios en consonancia con los impuestos que pagan. Llega el verano, tenemos problemas con la basura, con la limpieza, y quiero que eso se subsane, eso es a corto plazo. Estoy preocupada también, bueno, con la situación de las ferias y fiestas de Ciudad Real, que es cierto que también es importante para una ciudad que eso se produzca, y hoy por hoy todavía no sé la situación real de las cuentas del ayuntamiento en el tema de festejos. Escuchaba a la concejala anterior diciendo que la pandorga está hecha y que la feria se ha quedado todo muy bien. Tenemos que ver si eso es así, porque otras veces no ha sido de esa manera y lo tenemos que ver. Estoy preocupada por empezar a sentarme con los empresarios y con los sindicatos para hablar de empleo, porque es muy importante y no podemos dejar de hacerlo. Estoy muy preocupada por sacar adelante todo el tema de transparencia con una comisión informativa de seguimiento de la contratación. Estoy casi deseando que pase la primera semana donde hay cosas muy importantes que hacer, porque si no el ayuntamiento no funciona, para empezar no a trabajar, que llevamos haciéndolo desde el minuto uno, y se lo aseguro, sino a tomar esas decisiones tan importantes para nosotros y para la ciudad. Tiene un programa bastante ambicioso, aunque realista, como usted misma lo ha descrito, para la ciudad, pero a veces una legislatura no es suficiente. ¿Qué puntos de ese programa son irrenunciables para usted? Es decir, tiene que sacarlos adelante sí o sí. Irrenunciables, sobre todo el tema de la participación, como decía, que se note desde el primer momento que este gobierno es distinto, que esta alcaldesa es distinta, que hay otra forma de gobernar. Eso es irrenunciable y quiero que se note enseguida. Irrenunciable que pensamos en los planes de empleo y en los que más lo necesitan. Muy preocupada con las políticas de bienestar social. Y el empleo, lo he dicho, y lo vuelvo a repetir, lo dije en campaña, nosotros no vamos a hacer ni una rotonda, ni un bordillo vamos a cambiar mientras los ciudadanos no tengan oportunidad de empleo. Irrenunciable, bajar las cifras del empleo y las personas, sobre todo. Luego, nosotros no somos de hacer obras faraónicas. Cuando no hay dinero, ¿por qué no hay? Y cuando hay, porque no hay que tirarlo. Y aquí se han enterrado 15 millones de euros en el teatro auditorio. Entonces, cuando no hay y cuando hay, hay que invertirlo bien. Entonces, no somos de esas grandes obras, sino de que la ciudad cambie. Y sobre todo, que tenga una estrategia de crecimiento y de desarrollo. Si ha parcheado esta ciudad, necesitamos tener una estrategia. Precisamente hablábamos de empleo y promoción económica, que son otro de los grandes pilares de su proyecto. ¿Qué medidas contempla para ayudar a emprendedores y jóvenes empresarios a desarrollarse y establecerse en Ciudad Real y no a que se escape el talento fuera? Nosotros estamos convencidos de que el Instituto Municipal de Promoción Económica, el INPEFE, es una buena herramienta que ha sido infrautilizada por unos políticos que no han sabido hacerlo bien. Si el INPEFE funciona como debe funcionar, atraerá ayudas, inversiones, subvenciones, formación para emprendedores. Hay que colaborar con otras entidades como la Cámara de Comercio, AG, EF, CIR, sindicatos, para que se haga un entramado conjunto que nos lleve a esa estrategia. Estamos muy preocupados por el pequeño comercio de la ciudad. En Promoción Económica queremos hacer un área del pequeño comercio. También es muy importante esa ayuda. El emprendedor y el empresario, mayoritariamente en Ciudad Real, son pequeñas empresas, son pymes, tenemos mucho pequeño comercio y hay que apoyarlo y hay que trabajar por él. Entonces vamos a hacer que ese instituto tenga el brillo que debe tener. De verdad que en la casa hay grandes profesionales y lo pueden hacer muy bien y queremos que así sea. Y desde ahí enfocar todas esas ayudas a empresarios y a emprendedores. Estamos muy preocupados por el suelo industrial en esta ciudad, por cómo están los polígonos y vamos a ponernos de verdad en serio con su tramitación para atraer industrias. Necesitamos que Ciudad Real sea atractivo para los empresarios y para los emprendedores. Después suprimiremos la tasa de licencia de apertura que ya lo dijimos en el programa en cuanto provemos las nuevas tasas y ordenanzas fiscales para todo lo que se instale en Ciudad Real y haremos más medidas fiscales que ayuden a los emprendedores pero sobre todo que vean en Ciudad Real una ciudad con estrategia y donde invertir sea atractivo y si eso lo conseguimos seguro que el emprendimiento y las industrias vienen a Ciudad Real y nos ayuden a crear empleo. Fenomenal. Pilar, pues nada más. De momento, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros de nuevo enhorabuena y suerte con tu proyecto y con todo el trabajo que tenéis por delante que es mucho. Muchísimas gracias y a vuestra disposición siempre.